Jóvenes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien, tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de su salud, su familia y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión compartiré con ustedes el tema la mezcla que corresponde al área de ciencias naturales para séptimo grado. Les saluda Iris Carolina Montoya, docente del Instituto Luis Ernesto Espinal de Alauca, Departamento de El Paraíso. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Para esta clase tenemos como expectativa de logro reconocer y comprobar mediante ejemplos los tipos de mezcla. Ahora exploramos conocimientos previos referentes al tema. Lea las siguientes preguntas y comente con su familia al respecto. ¿Cuando se endulza una limonada se puede ver el azúcar aparte? No, no se puede observar, ya que se vuelve una sola sustancia. Al preparar leche con cereal, ¿se puede diferenciar cada sustancia? Sí, podemos apreciar ambas partes e identificar el cereal sumergido en la leche. Luego de contestar, aprendemos nuevos contenidos. La mezcla. Una mezcla es un material formado por dos o más componentes unidos, pero no combinados químicamente. Podemos decir que en una mezcla no ocurre una reacción química y cada uno de sus componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. No obstante, algunas mezclas pueden ser reactivas, es decir, que sus componentes pueden reaccionar entre sí en determinadas condiciones ambientales. Es muy importante tomar en cuenta que una sustancia pura es una sustancia que es homogénea y no es posible separarla o dividirla en más sustancias. Mientras que una mezcla es la unión de dos o más sustancias puras o compuestas. Clasificación de las mezclas. Las mezclas se pueden clasificar en mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Las mezclas homogéneas son aquellas mezclas de elementos uniformes. Sus componentes no pueden diferenciar a simple vista. Se conocen con el nombre de soluciones y están constituidas por un soluto y un disolvente. Una mezcla heterogénea es aquella que posee una composición no uniforme en la que se pueden distinguir fácilmente sus componentes. Está formada por dos o más sustancias físicamente distintas distribuidas en forma desigual. Como ejemplo de mezcla homogénea tenemos el agua y la sal. El agua como disolvente y la sal como soluto. Como ejemplo de mezcla heterogénea tenemos el agua y el aceite donde se pueden distinguir fácilmente cada componente. Mezclas heterogéneas. Las partes de una mezcla heterogénea pueden separarse fácilmente. Pueden ser gruesas o suspensiones de acuerdo al tamaño de las sustancias. Mezclas gruesas. El tamaño de las partículas es apreciable. Por ejemplo, una ensalada, ¿verdad? Suspensiones. Las partículas se depositan con el tiempo. Por lo general tienen la leyenda agítese bien antes de utilizar. Un ejemplo de suspensiones es el agua y el aceite. Ahora, para comprender mejor, demostramos con ejemplos sencillos. Hay varios ejemplos de mezclas homogéneas que se encuentran en la vida cotidiana. Por ejemplo, el aire es una mezcla de varios gases. El agua y el azúcar, el agua de lluvia, el agua con otras partículas de aire, ¿verdad? El vinagre, el jabón líquido, son ejemplos de mezclas homogéneas. Las mezclas heterogéneas son más comunes que las mezclas homogéneas. Por ejemplo, el cereal en leche. Podemos identificar las sustancias fácilmente. La sopa de verdura, identificamos los diferentes tipos de verdura. En la pizza, podemos identificar fácilmente sus ingredientes. La sangre es un ejemplo de mezcla heterogénea con sus células. Glóbulos rojos, glóbulos blancos que podemos observar microcópicamente. El hielo en la soda, el aderezo para ensalada, las nueces mixtas, entre otros ejemplos. Bien, jóvenes, hemos llegado al momento de valorar los conocimientos adquiridos. Tomamos papel, lápiz y realizamos lo siguiente. En la actividad de aprendizaje, investigue con su familia sobre otros ejemplos de mezclas homogéneas y heterogéneas. Y en un cuadro de doble entrada, escriban por lo menos cinco ejemplos de cada tipo de mezcla y cópielas en su cuaderno. De este tema, podemos concluir. Las mezclas, a diferencia de los compuestos, pueden separarse mediante un método físico o químico y no tienen una composición constante o fija. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein Gracias por su atención. No olvides, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.